Hola, bienvenidos de nuevo. Hoy vamos a ver esta carta de un restaurante de la costa andaluza que sirven arroces y tienen la carta en español y en inglés para los turistas. Veamos qué tal han traducido la carta. Arroz marinero, rice sailor. Empezamos mal. En inglés hay que poner siempre primero el adjetivo o un sustantivo con valor de adjetivo y luego el nombre. En lugar de rice sailor tendría que ser sailor rice porque rice sailor significa marinero de arroz. ¿Qué es un marinero de arroz? No sé, un marinero que en lugar de estar hecho de carne está hecho de arroz. Un marinero que se dedica al transporte de arroz en su barco. No creo que en la Costa del Sol haya una excepción legislativa que permita la antropofagia. Aunque la consejería de turismo de la Junta de Andalucía está en manos de Ciudadanos, partido liberal. Canibalismo para fomentar el turismo. Manda el mercado, todo vale. Arroz negro, black rice. Aquí sí. Primero el adjetivo y después el nombre. Correcto. Arroz a la ilusión. Rise to the illusion. Illusion. También correcto. Muy bien. Atención con esta palabra. Illusion. Hay muchos hispanohablantes que pronuncian esta palabra ilusión. Esta S y muchas otras S en inglés se pronuncian como una J. Illusion. Con J de James Joyce. La I y la O no se pronuncian como una I y como una O. Se pronuncian como una única vocal neutra. Illusion. Arroz de la huerta. Garden rice. Correcto. Puede sorprender, pero en inglés un huerto o una huerta se llama garden igual que un jardín. No hay una palabra específica. Se puede especificar un poco diciendo vegetable garden. Pero en principio garden rice está bien traducido. Paella de marisco. Seafood paella. Atención con la palabrita. En inglés paella se pronuncia paella. Se escribe igual pero se pronuncia paella. Si os da mucha rabia que le llamen paella podéis decir paella pero los turistas no os van a entender. El emoji de la paella del whatsapp que lo consiguió un valenciano después de estar tres años batallando. Su nombre oficial no es ni paella ni paella. Es shallow pan of food que significa sartén poco profunda con comida. Tres años batallando para esto. Y el final es lo mejor. Los arroces son mínimo para dos personas. The rice dishes, los platos de arroz, are pussycat for two people. Pussycat. ¿Qué ha pasado aquí? Pussycat es un nombre cariñoso, coloquial, familiar para un gato. Los niños pequeños a los gatos les llaman pussycat. ¿Qué ha pasado aquí? Pues que se han equivocado y en lugar de poner mínimo han puesto minino. Y entonces va el traductor y pone pussycat. Antes de despedirme mi primo que está muy puesto en internet, en medios de comunicación, en todo, está muy puesto en todo, me ha dicho que un youtuber se despide pidiendo a sus espectadores que se suscriban al canal. Pues eso, suscribiros por favor a inglés al final del túnel que me haréis muy feliz. Venga, nos vemos en la próxima clase.